Bienvenido a este video donde vamos a hablar de estas tres claves para fidelizar a los mejores clientes de tu taller mecánico. Y este tema de la fidelización de clientes sí que es importante en los talleres. Ya que hemos logrado identificar a partir de estudios que es un 500% más costoso venderle a clientes nuevos que venderle a clientes ya existentes. Entonces, quiero que pienses que cada vez que tú atraes un cliente nuevo a tu taller te está generando un costo. Pensemos en algo. Imagínate que quizás tú tomas la decisión de atraer a nuevos clientes a tu taller a través de las redes sociales, a través de Facebook, a través de Instagram, a través de Google, en el mundo de los buscadores. Quiero que pienses que estas herramientas realmente subsisten gracias al pago de la publicidad de las diferentes empresas que precisamente quieren atraer a nuevos clientes a su negocio. Entonces, pues realmente lo que tú vas a tener que hacer es asumir un pago de acuerdo por la publicidad para que estas plataformas lleven tus anuncios, lleven tu página web a los nuevos compradores o a los potenciales compradores. Quiero también que pienses que probablemente, si no eres tú quien lo hace, va a haber otra persona experta en temas de marketing digital que va a tener que realizar estos procesos de distribuir estos anuncios y obviamente esa persona pues va a cobrar unos honorarios. Eventualmente vas a requerir a una persona que probablemente está detrás de un WhatsApp respondiendo los mensajes de los clientes potenciales. Y ahora, por un momento, quiero que pienses cuánto te cuesta mantener esto, mantener las plataformas a través de la publicidad, cuánto te cuesta también mantener a esta persona que mueve las plataformas y cuánto te cuesta tener a la persona que va a estar detrás del WhatsApp. Todo esto son costos asociados a atraer nuevos clientes. Entonces, quiero que pienses que cada vez que llega un cliente potencial nuevo a tu taller o llega un cliente nuevo, generalmente te generó un costo, valga la redundancia. Y en el caso del marketing y en el caso del comportamiento de los clientes, este cliente nuevo puede llegar a ser un 500% más costoso venderle a él que venderle a un cliente actual. Quiero que pienses cuáles son los mejores clientes de tu taller. Porque es importante que tengas en cuenta que estas tres claves que te voy a dar en este video van muy encaminadas es a fidelizar a tus mejores clientes. Quiero que pienses cuáles son tus mejores clientes. Es más, quiero que le pongas nombre y apellido. ¿Cuál es ese cliente que lleva años llevándote el vehículo? ¿Cuál es ese cliente que nunca te pide descuentos? ¿Cuál es ese cliente que nunca pide, por ejemplo, poner los repuestos o las refacciones en los vehículos? ¿Cuál es ese cliente que tiene un vehículo que conocen muy bien en tu taller, que ese vehículo tiene buena representación representación de repuestos y de refacciones? ¿Lo que hace que rote rápido? ¿Que conoces bien las fallas que tiene esa marca? ¿Dominan bien este tipo de vehículos en tu taller? Quiero que pienses en ese cliente. Ese cliente tiene unas características que probablemente es común en otros tipos de personas. Es decir, hay un grupo de clientes que comparten las características de ese cliente ideal en el que estás pensando. A este cliente es el que hay que fidelizar, el que lleva años comprándote, el que confía totalmente en ti, en los servicios que brindan en tu taller. Entonces, quiero que pienses que este cliente es el cliente más rentable. Ese cliente, la primera vez que llegó a tu taller, probablemente te costó. Pero las siguientes compras que ha venido haciendo ese cliente en tu taller, ya no generan un costo de atracción, en un costo de publicidad. La rentabilidad de un cliente se da en la repetición de la compra. Entre más veces repita la compra al cliente, más rentable está siendo para tu negocio. Quiero que tengas en cuenta las siguientes estadísticas que son muy, muy, muy importantes. Una vez has identificado cuál es tu mejor cliente, debes tener en cuenta que debes cuidarlo bastante, debes cuidarlo como un diamante que tienes para tu taller, porque él es el que va a hacer la repetición de la compra. Quizás va a referir a otras personas y esas personas que él atrae más las compras que él realiza no te están generando costos de publicidad. Es decir, atraer a ese cliente y venderle a ese tipo de clientes está saliendo muchísimo más eficiente y muchísimo menos costoso. Sin embargo, ten presente algo. Estas estadísticas que te voy a dar son súper, súper importantes. El 68% de los clientes se pierden por un mal servicio. Es la principal causa de pérdida de clientes. Entonces, quiero que pienses que cuando se trata de fidelizar a estos clientes, una de las principales características que debes tener en cuenta es el servicio que estás brindando, ya que de 100 clientes que se pierden, 68, que es la mayoría, se pierden por un mal servicio. También, este dato es súper interesante. De 26 clientes insatisfechos, solamente uno se queja. Los otros simplemente se van sin decir absolutamente nada. Y si te quedas hasta el final de este video, te voy a dar una clave extra a propósito de la estadística que te acabé de dar. También, quiero que tengas en cuenta que los clientes actuales gastan en promedio un 67% más que los clientes nuevos. Es decir, cuando tú ya has establecido una relación con un cliente y él ya te ha comprado, él tiene un 67% en promedio más de probabilidad de gasto de pagar más de lo que lo hace un cliente nuevo. Y préstame atención a este siguiente dato. Hay un 80% de probabilidades que un cliente que ya te compró una vez te vuelva a comprar. básicamente por la generación de relación de confianza que estableciste con él. Y este dato que te voy a dar aquí para cerrar es un dato que quiero que reflexiones a profundidad. A nivel mundial, un cliente perdido tiene un costo promedio de 243 dólares. ¿Qué quiere decir esto? Estudios han logrado identificar que la media de consumo de un cliente a nivel global está alrededor de los 243 dólares. Quiere decir que un cliente que tú pierdes en tu negocio y que quizás es uno de esos buenos clientes que siempre quieres tener en tu taller, te está costando 243 dólares dejarlo ir. Por eso es súper importante que tengas una serie de estrategias, una serie de herramientas que te permitan fidelizar adecuadamente a los clientes. La primera estrategia que podemos implementar en nuestro taller es una estrategia relativamente vieja por decirlo de alguna manera y la utilizan muchísimas, muchísimas empresas. Y esta estrategia se llama implementar un sistema de lealtad. ¿Qué es el sistema de lealtad? Básicamente es un sistema que consiste en recompensar aquel cliente que está comprando frecuentemente en nuestro negocio. Entonces, este sistema va encaminado a que el cliente sienta que recibe una recompensa por realizar una compra en tu taller mecánico. ¿Cómo funciona? Muy sencillo. Puedes crear, este te voy a dar uno de los ejemplos y es básicamente crear un sistema de puntos. ¿De acuerdo? Es bien sencillo y es bien fácil de estructurar. Piensa en esto. Piensa que por cada compra que está realizando el cliente tú le vas a dar un 10% de descuento que puede acumular en su siguiente compra. Me explico. Un cliente va a tu taller y realiza una compra aproximada de mil dólares. ¿De acuerdo? Quiere decir que de esos mil dólares tú le reservas 100 dólares que equivalen al 10% y le dices que esos 100 dólares quedan acumulados para que los pueda redimir en su siguiente compra. Es un sistema bien sencillo. Para eso obviamente tú debes entender muy bien la estructura de costos y de gastos de tu taller para que ese 10% no vaya a amenazar como tal la rentabilidad de tu negocio. Pero adicionalmente puedes jugar un poco con los precios para generar un equilibrio en ese 10% de descuentos. ¿Por qué es importante el tema del sistema de lealtad? Porque básicamente lo que está generando esto es una fidelización prácticamente que obligada aunque digamos que en términos generales está totalmente voluntaria porque el cliente va a decir ok si ya tengo 100 dólares pues básicamente si no los utilizo voy a perder esa oportunidad. ¿De acuerdo? Entonces esto lo que va a llevar es que tu cliente cada vez que realice la compra pues le vas a estar generando como una especie de deuda entre comillas que él va a querer resarcir o una especie de compensación que él va a querer recuperar en la siguiente compra. Esto está supremamente comprobado este sistema de lealtad por muchísimas muchísimas empresas y diversos sectores de la economía. Vamos con la estrategia la clave número 2. Aquí ya el tema se pone un poquitico más complejo. Vamos a ir de lo más sencillo a lo poco un poco más estructurado. La segunda clave tiene que ver con algo que se llama la recordación. Quiero que pienses algo a pesar de que tengamos un sistema de lealtad tu cliente ese cliente ideal que tú definiste ese mejor cliente que tienes en tu taller probablemente es un odontólogo probablemente es un médico un abogado que créeme que tiene muchísimas muchísimas más cosas que pensar en el día a día en su vida que en tu taller. Quiero que pienses algo quizás en algún momento en tu barrio en tu colonia o en una colonia cercana a un barrio cercano donde tú vives que normalmente no transitas un día llegaste allá estabas haciendo alguna diligencia llegaste al mediodía y viste un buen restaurante entraste comiste te gustó el restaurante y te fuiste pero es un sitio que no frecuentas a menudo sucede que a los seis meses vuelves a pasar por el mismo sitio al mismo mediodía y simplemente en ese momento recuerdas yo comí yo almorcé yo cené en muy buen restaurante en este sector pero realmente no recuerdo ni cómo se llamaba ni dónde era y lo perdiste de vista esto es muy común que ocurra en los temas de consumo y en la memoria y en la cabeza de los consumidores por eso es muy importante que los negocios generemos una serie de actividades de tácticas para hacer que siempre estemos en la mente de los consumidores y para eso sí que es importante por ejemplo hoy en día las herramientas digitales y en este punto lo único que tú tienes que buscar es cuáles son esas excusas que puedes utilizar para comunicarte con él ¿de acuerdo? entonces primero establece las excusas y luego también busca cuáles son los canales que vas a utilizar para comunicarte con él vamos a hablar primero de los canales primero los canales pueden ser diversos pueden ser el correo electrónico puede ser el whatsapp pueden ser tus propias redes sociales etcétera define cuál es ese canal que tú vas a utilizar para comunicarte con tu cliente y después cuáles son las excusas y las excusas pueden ser miles te voy a poner algunos ejemplos una primera excusa puede ser comunicarte con tu cliente a través de una encuesta de satisfacción quizás 15-20 días después de que realizaste la reparación del vehículo darle una encuesta aplicarle una encuesta eso va a hacer que automáticamente dos semanas después él esté pensando en muchas cosas pero esta encuesta hizo que se acordara de ti puede ser también en la fecha de su cumpleaños puede ser también en fechas especiales hay aspectos hay un sinnúmero de aspectos que tú puedes utilizar para estarte comunicando con tu cliente quizás cuando se vence la revisión obligatoria quizás un seguro etcétera entonces si tú logras esto si tú logras que te siga en tus redes sociales si logras que él te guarde como contactos en el whatsapp y que cada momento estés publicando estados en el whatsapp todo eso va a estar encaminado a que el cliente te recuerde vamos con la tercera estrategia la tercera clave para fidelizar a los mejores clientes de tu taller y esta estrategia se llama experiencia o servicio como te dije al principio de este video el 68% de los clientes se pierden por una mala experiencia o por un mal servicio entonces precisamente te dejé lo mejor para la última estrategia y esta para mí es una de las si no es la más importante es una de las más importantes de las que te acabo de contar y es básicamente entender que un cliente mayoritariamente va a regresar a un negocio por la experiencia que vivió los clientes no regresan por lo que les vendes sino por cómo los hiciste sentir entender esto es supremamente importante cómo se están sintiendo los clientes en el momento que viven la experiencia del contacto con tu taller y en este punto quiero que tengas en cuenta que tú como dueño del negocio eres la persona llamada a revisar esos puntos de contacto esos momentos de verdad que hay con el cliente quiero que pienses como momento de verdad todos esos momentos en que el cliente se contacta con tu taller entonces los puntos de contacto pueden ser muchos los puntos de contacto pueden ser cuando ingresa tu página web los puntos de contacto pueden ser cuando se comunica a través de whatsapp con tu taller cuando realiza una llamada telefónica cuando agenda una cita cuando llega a tu taller y le reciben el vehículo durante el proceso de reparación del vehículo en la entrega del vehículo todos esos puntos son puntos de contacto y son los momentos de verdad y a través de los momentos de verdad es que el cliente evalúa la experiencia que tuvo en el taller y quiero que pienses adicionalmente cuando el cliente ya llega a tu taller qué experiencia está viviendo y para experiencia es súper importante que tengas en cuenta los cinco sentidos del ser humano ¿de acuerdo? entonces cuando el cliente llega a tu taller ¿qué ve? ¿está viendo desorden? ¿está viendo caos? ¿está viendo un negocio organizado? ¿una infraestructura bonita? ¿unos colores perfectos? ¿un taller aseado y limpio? ¿qué está oliendo? ¿qué huele? ¿huele solamente a grasa a gasolina o quizás huele a algo mucho más amigable? ¿de acuerdo? ¿qué prueba? ¿de acuerdo? ¿qué prueba? eventualmente en el taller nosotros ofrecemos un café un agua ¿de qué calidad es lo que le estamos ofreciendo? ¿qué escucha? ¿qué es lo que está escuchando? ¿ruido? ¿golpe de herramientas? ¿o una música un poco más tranquila? ¿hay un espacio exclusivo para el cliente? ¿hay una sala de recepción para el cliente? ¿hay un baño exclusivo para el cliente? todos estos aspectos sumados a cómo se comportan en tu taller con su vehículo ¿qué cuidado le tienen al vehículo? ¿si le protegen el timón? ¿si le protegen la silla? ¿la barra de cambios? ¿el tapete? etcétera? todos estos factores están encaminados en brindarle una experiencia al cliente ten presente algo la experiencia puede ser positiva o negativa cualquiera de las dos te aseguro que si es una experiencia negativa como te decía la estadística el 68% de los clientes los vas a perder por una mala experiencia pero si te encargas de fijarte en los detalles y brindar una muy buena experiencia hay un 68% de probabilidad de que ese cliente quiera regresar y quiero que tengas en cuenta este consejo que te quiero dar el día de hoy nunca 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 escatimes en todo aquello en que tú puedas invertir para mejorar la experiencia de tu cliente en tu taller pero de tu cliente ideal del mejor y como te dije si te quedabas hasta el final de este video te voy a dar una cuarta clave una cuarta estrategia que es bien bien importante y esta está fundamentada en otra estadística que te di al inicio del video y es que dice que solamente uno de cada 26 clientes insatisfechos se queja los otros 25 simplemente se van sin decir absolutamente nada de tu negocio entonces ¿por qué es importante esto que te voy a decir como un extra? porque básicamente entendemos que a partir de este momento debes empezar a valorar al cliente que se queja normalmente las personas que no saben de marketing y no saben de marketing para negocios cuando el cliente se queja es como el cliente molesto como que ay este se está quejando que pereza no lo voy a atender etcétera pero los que ya saben de marketing y tú que has estado viendo este video vas a saber ahora que ese cliente que se está quejando es el representante de un grupo de 26 personas y tienes que valorar lo que él está diciendo porque eso va a hacer que mejore tu negocio hay un principio que he implementado en mis negocios que dice que la crítica siempre va a ser bienvenida quiero que tengas en cuenta como cuarta estrategia para fidelizar a un cliente que no hay mejor momento para fidelizar a un cliente que cuando está molesto si te gustó este contenido suscríbete ahora mismo a nuestro canal de youtube y síguenos en nuestras redes sociales para más consejos de administración efectiva de talleres automotrices